¡Suscríbete al canal! Pues mira, ay Dios, no sé qué decir, asqueroso, difícil, dos, ay que no, empiezas a ser larga y dices, uy, el último año, el último año pues no, porque claro, tienes que conseguir una nota y es en el momento en el que vas a ser una persona a ser una nota, entonces yo creo que sí que es para tanto. Es el último año, pero yo creo que es el más difícil de todos y ya es todo más corto y tienes una presión encima que tú no puedes controlar y, no sé, yo mataría todo. Sí que es para tanto. Es una mierda de años. Los profesores, algunos ni explican y dan la materia por explicada, tenemos que ir al examen simplemente estudiando toda la materia, no hay tiempo para nada, no tenemos tiempo para estudiar, para hacer deporte, ni tiempo libre, no tenemos nada. Es una mierda de años. En verdad las clases no, no son para tanto. Se puede llevar bien, aunque es agobiante, complicado, uno puede olvidarse un poco y preocuparse más de disfrutar el último año con tus amigos que no vas a volver a ver porque dirás una universidad diferente a ellos. Sí que es para tanto. Mira, no es tan difícil como primero, pero bueno, no hay tiempo para estudiar y después, ay Dios mío, después, después, pues mira, hay algunos profesores notativos que no te ayudan con una mierda y bueno, te venden muy bien notativos y después es una mierda y, 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 ¿qué más? Ah, después hay profesores que me saben corregir el segundo bachiller, sí, y, 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 y nada, todo más, todo con Vivian, muy malos todos. Voy a echar de menos a mis compañeros, al instituto, yo creo que en general el instituto fue una etapa muy importante en mi vida, así que lo voy a echar de menos a pesar de, bueno, pequeños problemillas que hubieron, pero bueno, en general y a todos mis compañeros, amigos y no amigos, y, 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 y nada, que los voy a echar de menos a todos. No, no lo voy a echar de menos, porque mira, bueno, alguna gente sí, pero bueno, yo creo que nos vamos a llevar todos igualmente, por fuera porque todos estamos amables. Después uno se irá para tal, pero bueno, volverán, no pasa nada. Además, eh, a los profesores y al instituto en sí, no. Lo bueno que me llevo de aquí es la nueva gente que es conocida. Eh... Amistades. Experiencias. O sea, las personas. Necesitaría dos. Nuevas amistades. No, no son malos, pero algunos me ponen un poco nerviosa porque ya dije antes que no saben corregir, y algunos tampoco saben de clase, pero bueno, la mayoría sí, ya, no los pongamos, pero muchos no. Y, y nada, pero son muy buenas personas, o sea, que después algunos te la plaman por detrás y nada. Algunos sí, y otros son incluso peor de cómo los pintamos. Eh, bueno, eh, supongo, hay gente que fuera, en plan, por la calle es muy maja, pero con profesor no vale, y es así, hay que admitir, pero bueno, más o menos todos bien. Sí, sin duda, no hay ninguna duda de que no estoy muy contenta con el trabajo de los profesores, algunos sí. Eh, quiero destacar a Maribel, nuestra profesora de matemáticas, que le tengo mucho cariño, se ha portado muy bien, y el tiempo que ha estado con nosotros ha hecho un curso maravilloso. Después, bueno, se tuvo que ir, tuvimos una sustituta, pero vamos, que le tengo mucho precio. Y del resto, unos más y unos menos, pero lo cierto es que sí que me quejaría de unos cuantos, pero déjenoslo ahí. Que va a ver, no es tanto como lo exageramos todos, pero bueno, sí que es cierto que algunos, pero algunos haciendo secciones, en general los profesores, nos forman bien para la selectividad, y en general nos forman bien, así que bueno, yo estoy contento con prácticamente todos. A ver, hay algunos que no son tan malos, y hay otros que dices tú, bueno, pues en fin, ¿sabes? O sea, si tú pudiste llegar a ser profesor, los cerdos pueden volar, ¿sabes? Totalmente. Pero, es que, no sé, es que al fin y al cabo son personas con las que acabas compartiendo tu día a día, y dices, mira, te odio, pero no te odio tantísimo. A ver, que no quieren que los otros, o sea, hay límites. Pero, o sea, sí que es cierto que algunos podrían ayudarte más, en el sentido de, joder, es el curso en el que te estás jugando tu futuro, y ya que por lo menos tienes tú la ventaja de puntuar y de cierta forma definir tu futuro, pues por lo menos, no sé, ayuda un poco. A ver, ver, no me voy, de nada. Pero, como me gustaría sería, no sé, como mi propia óptica o como mi propia clínica de fisioterapia, no sé. Pues, mira, como me gustaría, no, porque no me da la nota. Pero, bueno, a ver qué hago, no sé, no sé dónde me veo, no sé si en un ciclo, te pongo en la carrera, o haciendo un ciclo, no sé, no sé. Sinceramente, no soy capaz de visualizarme dentro de unos años. Lo único que espero es ser feliz, tener una buena vida y estar contenta con lo que haya decidido a partir de ahora. A ver, yo cuando sea mayor, yo quiero ser cirujana. ¿Qué pasa? Que, no sé, es que si te das cuenta en este sistema educativo, a ti lo que te preguntan es qué quieres ser. Y es eso, o sea, no se preguntan qué vas a ser o qué vas a hacer, es qué quieres hacer, porque no tienes como el 100% de posibilidades de hacer lo que tú quieras. Entonces, pues, o sea, a mí es lo que me gustaría ser. Y esperemos que sea lo que vaya a ser. ¿Por qué me puedan reñir, no? Porque, como yo sé el esfuerzo que hago al estudiar y sea que en casa, siempre voy a tener un apoyo y que no me van a decir nada, aunque quite malas notas, porque mis padres saben que me esfuerzo. Entonces, a la hora de llegar a casa, aunque tenga una mala nota, no me preocupo. O sea, que me van a apoyar y ayudarme a tirar para adelante. Así que no, eso no me preocupa. Pero bueno, sí que me exijo cierta, o sea, me meto cierta exigencia a mí mismo para sacar ciertas notas y cuando no soy capaz de sacarlas me da rabia y tal. Pero bueno, es lo que hay. Yo tengo apreciado por mí mismo. Porque mis padres no me dicen nada. Bueno, no me dicen nada porque saben que me esfuerzo muchísimo, pero demasiado. Entonces, bueno, pues no me salen las cosas bien. Entonces, no pasa nada. Me dicen que se intenta y que siga trabajando y ya está. Pero yo quiero mis notas, pero no las hago. Yo también meto presión, pero por parte de mi madre sí que ejerzo más presión. Y nos tenemos enfadados porque no saben cómo me esfuerzo yo, pero mi padre pues no me presiona tanto. Mis padres no ejercen presión sobre mí en absoluto. Más bien soy yo la que me autoexijo conseguir las notas lo más altas posibles. Me exijo bastante nivel porque al no saber lo que quiero hacer, no saber qué quiero estudiar, pues conseguir la mayor nota posible me daría la posibilidad de tener más opciones donde escoger. Yo creo que por las dos partes, ¿sabes? No es que mis padres me digan el rollo, tienes que quitar estas notas, bla, 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 bla. No, pero también es la presión que si antes estoy de decir, prima, tengo que llegar a esta nota y tengo que darlo todo. Y a veces estudias y lo que estudias no se me ha reflejado en el examen, pues yo que sé, por ejemplo, ya me pongo súper, súper nerviosa y yo que sé, pues ya no. A ver, pues antes no, joder, pero no sé, como que me olvido de cosas, pero es todo por los héroes, no es porque no lo sepa hacer. Y es la presión de esto de decirle un número que va a decir lo que vas a hacer en tu vida a lo que le vas a aplicar el resto de tu vida. Y que de cierta forma que te da ese número la posibilidad de definir lo bueno profesional que vas a hacer, a ser, lo cual no sé de acuerdo. Pero bueno, es la presión que jarte más bien todo el sistema. Bueno, pues digamos al final, después de dos años, solo recordamos ahora mismo ya por unos buenos momentos en los que se miró a la vez de compañeros. Entonces, me hacen reír, pero también un poco malos y quiero dar cuantas deseas por contar a este grupo con el que estamos haciendo este pedazo de vídeo. Que ya se ha acabado el curso, estoy triste y estoy feliz y nada, que gracias a todos por formar parte de mi bechillerato. Bueno, Jesús, fuiste uno de mis mejores profesores en bachillería, gracias por inspirarme tanto, tanto audiovisualmente como personalmente. Y hay que dejar los pichillos en el periódico. Bueno, Jesús, aunque nos metáramos con buen pie, pues al final esta volación super bien, super buen rollo contigo, y que gracias a ti nos unimos más nosotros. Y esperemos que nos pongamos un día. Gracias, Jesús, contigo y todo.